Esto, agarrá el bombo, agarrá el bombo, mirá, matracajo. Te falta el matracajo, Daniel. Agarra con la mano. Ahí está. Matracajo. Contento, porque ya está, vengan. Venga, estamos contentos por quién? Sí, ¿qué pasó? Por Cacho Castaña. ¡Bravo, Cacho! ¿Qué pasó? 15 días vuelve a la casa. Qué sueldo. Estamos re felices con ese tema. Un beso a Cacho. Acá tengo información para agregarle. Bueno, a ver, ¿qué dice? Esta foto, ¿sabe de cuándo es? Del 15 de febrero. ¿Qué fue el 15 de febrero? El cumpleaños. El día de los enamorados. No, el 14. El 14. El 14. Pero la mujer la sacó una foto un día después. Te cae. ¿Cómo? No, mamá. No sabe. No se enamoró, me equivoco. Usted no cree en el amor. El día de San Valentín es el 14 de febrero. No tengo mucha práctica. No tiene práctica. Bueno, yo me equivoqué. Usted me echaba al aire. Usted le dice el 10 y el 10. Bueno, ¿qué dice el doctor? El doctor cae que es quien lo llega ahí cortito. Dice. Evolucionó muy bien y como no se nos presentaron nuevas complicaciones, le vamos a dar el alta en los próximos 15 días. Dice que la respiración muscular va muy bien. Porque es lo que, claro, está en tanto tiempo, ¿cuánto? Estuvo en coma, un montón tuvo este chingo. Bueno, mejoró su estado físico y no presentó nuevas complicaciones cardiovasculares ni respiratorias. La rehabilitación viene muy bien. También está comiendo poco, con él todo es muy lento y de a poco, dijo Coso. Y me dice sus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que es lo que a él más le preocupaba. Ah, tengo novedades. Mira, escucha. ¿Qué? Sus cuerdas vocales, la mayor preocupación del cantante, no se vieron afectar en lo más mínimo. Pero todavía estamos muy lejos de pensar, claro, chicos, ¿cómo va a volver ya a cantar y al escenario? Tranquilo, lo más importante es que Cacho, ¿sabés qué? Se ponga bárbaro. ¡Bárbaro, Cacho! ¡Bárbaro, Cacho, te queremos! ¿Con qué seguimos?